¡Hola, Santi! ¿Qué tal estás? ¡Mar! ¿Por qué si estamos en Navidades? Es que mi familia se da franja y no sé qué ni celebra la Navidad. Yo voy a ir a una fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Vale, pero luego tú te vienes a la mía una macro fiesta de noche vieja. Vale. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tarda en animarse la gente aquí! ¡Madre mía! ¡Qué pueblo de frío! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Hay sangre aquí, coño! ¡Qué tarda en animarse la gente! ¡Madre mía! ¡Qué tarda en animarse la gente! ¡Vamos!